El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, en la que participaron ya los ejecutivos estatales electos de cada entidad. En conferencia de prensa, Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas y presidente de este órgano, detalló que López Obrador planteó los 25 lineamientos de su gobierno y, además propuso que se instalarán mesas de trabajo interinstitucionales con las comisiones de la Conago. Dijo que estas las desarrollará Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, para evitar una duplicidad en el gasto y así lograr sinergia en el gasto público para concluir obras que están pendientes e impulsar los proyectos prioritarios para el gobierno López Obradorista. El mandatario Chiapaneco agregó, en cuanto a los delegados de programas integrales de desarrollo que propone el presidente electo que, hay absoluto respeto a la soberanía de los estados y aclaró que, el objetivo es muy claro del político tabasqueño, es que esa nómina grande de una burócrata mucho mayor se pueda reducir, precisamente en el plan de austeridad que él está impulsando. Aseguró que todos los gobernadores respaldaron la figura de los delegados, ningún gobernador se manifestó en contra de los delegados federales, si en sus funciones y que haya claridad en las funciones que tendrán, dijo Velasco. Velasco dijo también que el presidente electo realizará reuniones periódicas con los mandos de seguridad, y pidió a los gobernadores que este esquema se replique en los estados, y que estas reuniones se realicen con los gobernadores y en coordinación con él, indicó. Velasco